Muy bien. Que lo quisieras bien, son mis sentidos que te gritan que regreses, es mi tormenta la que aflora con tu voz, es llamarada el quererte y no tenerte un rey. Saber que no te para ti, mi corazón, es llamarada, es sentir desde las sombras, esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está, es llamarada, es sentir sobre mi boca, es el fuego de tu boca, que me quema y que se va. Es llamarada, es oírlo que me nombrará, y esconderás una sombra, imposible de alcanzar. ¡Bravo!